¡Suscríbete al canal! ¡Síganlo para adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se le movió todo el castro! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No más manos, 2 manos! ¡Síguenos! ¡Dos arriba y uno abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tu trabajo? ¿Quién te paramos aquí? ¡Vamos! ¡Masi, manos! ¡Más, manos! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez donde mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Empújalo! 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 ¡Anda trabaja! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez, mijo. Dale, eso. Ahí, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, 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 dale, dale. Use el cuerpo ahora para hacer el golpe. Porque ya no tienes tanta fuerza. Vamos a usarlo por la justa, movimiento de golpe. El cuerpo. Salta de vuelta. Salta de ahí. Dale Men. Salta de farming. Salta de ahí, jzas. Ahí, a esto. that's right. ¡Vamos! ¡Así, mi hijo! ¡Esto! ¡Así! ¡Dale! ¡No te esperes! ¡Dale abajo! ¡Esto! ¡Dos manos abajo! ¡Trabajo con tu cuerpo! ¡Vamos! ¡Fíjate fuerte! ¡No te esperes! ¡Dale, mi hijo! ¡Esto! ¡Tola a las rodillas! ¡Tola a las rodillas! ¡Tola a las rodillas! ¡Tola a las rodillas! ¡Oh, Dios mío! ¡Fíjate fuerte! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No lo sueltes! ¡Vámonos! ¡Fíjate fuerte! ¡Vámonos! ¡Fíjate fuerte! ¡Fíjate fuerte! ¡Fíjate fuerte! ¡Empújalo, josa! ¡Fíjate fuerte! ¡Esto! ¡Fíjate fuerte! Empújalo Empújalo, mijo Empújalo Eso, dale